Chuntaragón Existe ha insistido en que el desdoblamiento de las carreteras nacionales en Aragón debe ser urgente porque aseguran hay muchas vidas en juego. En el Burgo de Ebro han exigido que estas obras no se dilaten en el tiempo. Aquí han conocido las necesidades del municipio para las que han presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados. Piden ampliar la red de cercanías de Zaragoza y solucionar la sinestralidad de la Nacional 232. Reclamamos el desdoblamiento de la Nacional 232 desde el Burgo hasta el Cañiz y luego hasta el Mediterráneo, que esté incluido en el plan de infraestructuras del próximo gobierno, el plan de infraestructuras 2012-2024, pero que no se deje hasta el 2024, que se haga ya, que se haga cuanto antes porque es una obra prioritaria, es una obra importante para Aragón.